Hoy vamos a analizar una de las preguntas con más errores dentro de la PCU de Historia. La pregunta es así. 1. Escritura jeroglífica. 2. Estado teocrático cuyo eje central fue el faraón. 3. Civilización prístina establecidas a orillas del río Nilo. Estos conceptos están ligados 1. A una cultura clásica del mundo antiguo. 2. Al surgimiento de la civilización egipcia. 3. A una civilización hidráulica. Para poder responder esta pregunta, tenemos que relacionar estos tres conceptos que hemos mencionado en un comienzo a una civilización específica, que es la civilización egipcia. Caracterizado por una escritura de tipo jeroglífica, por un estado teocrático regido por un faraón y por ubicarse a la orilla del río Nilo. Por tanto, de entrada, la alternativa 2 sería correcta. En el caso de la alternativa 1, esta sería incorrecta, puesto que las civilizaciones del mundo antiguo se dividen en dos tipos. Por una parte, las primeras, como es el caso de Mesopotamia y Egipto, y por otra parte, las clásicas, en las que se incluiría Grecia y Roma. Egipto no es una cultura clásica. En el caso de la alternativa 3, una civilización hidráulica, esta sería también correcta, puesto que cuando hablamos de civilizaciones hidráulicas, significa que crecieron al margen de ríos e idearon formas de manipular el recurso del agua mediante la aplicación de algún tipo de tecnología, como fue en el caso de la civilización egipcia. Por tanto, las alternativas correctas son 2 y 3. Alternativa E.